Hola, vamos a explicaros que tenemos que hacer para entrar en la habitación de alguien que está infectado con el coronavirus. El primer paso sería quitarnos la mascarilla y los guantes que traemos de abajo y tirarlos al contenedor que tiene tapa. Los guantes se quitan por dentro. Ahora nos lavaríamos las manos con el gel antibacteriano. Vale, a continuación nos pondríamos unos guantes limpios. Vale, el siguiente paso sería ponerse la bata desechable, que en este caso es una bata de protección individual. Si no hubieran estas batas utilizaríamos, como he dicho, la bata desechable blanca. La bata tiene dos cuerdas diferentes para abrocharse. Vale, la primera más por dentro. Sí, aquí nos puede ayudar un compañero con guantes limpios a hacerlo bien. Y la otra está. Aquí y ahí. De este modo nos quedaría tanto por delante como por atrás cubierto. El siguiente paso sería ponerse la mascarilla y luego nos pondríamos el gorro. Hay de los blancos y al lado hay una caja de azules. Da igual, intentaremos que cubra el máximo de pelo posible. A continuación nos pondríamos las calzas para los zapatos. Están en la parte abajo el carrito, las azules. Vale, y lo último que nos pondríamos serían nuestras gafas. Las del extremo izquierdo son las tuyas. Vale, ahora que ya tenemos todo el equipo puesto, pasaríamos a la habitación. Vamos a intentar que siempre que pasemos a la habitación pasemos de una sola vez con todo lo que necesitamos. En este caso vamos a pasar con la comida y con la medicación y vamos a quedarnos con ella hasta que haya terminado y así al salir, así no tenemos que volver a entrar otra vez. Abrimos la puerta con el codo y ya cerramos desde dentro. Ahora vamos a ver qué haríamos para salir. Como veis hemos sacado la comida y todo lo que necesitamos tirar fuera y lo primero sería quitarse las calzas y tirarlas al contenedor de la tapa. Lo siguiente sería quitarse el gorro y la mascarilla. Ahora nos quitaríamos la bata y como la vamos a reutilizar la doblamos lo más pequeñita posible y luego os vamos a enseñar dónde guardarla. Como está haciendo Arantxa intentamos no tocar muchas cosas con ella porque está sucia ni a nosotros mismos ni alrededor. Vale, cogeríamos todo lo que hemos utilizado y saldríamos. Una vez que ya estamos fuera de la habitación le hemos dado a un compañero el plato de comida y todo lo que ha sobrado que es para tirar y entonces dejaríamos en esta mesita negra el termómetro, el pulsiosímetro y nuestras gafas. Para luego desinfectarlas. La bata que ya la hemos doblado la guardaríamos en una bolsa con cierre zip. La vamos a guardar ahí durante todo el turno y cuando haya terminado nuestro turno la lavaríamos para que otro pueda utilizarla. Cogeríamos el rotulador de la pizarra y pondríamos nuestro nombre para saber que es la nuestra y no la de nuestro compañero. Y lo dejaríamos en la parte de abajo del carrito. Una vez que he dejado la bata en la parte de abajo del carrito me quitaría los guantes sucios. Los quitamos como antes por dentro y me pondría unos guantes limpios, me lavaría las manos con gel desinfectante y me pondría unos guantes limpios. Con el pelo es un rollo. Con los guantes limpios cogeríamos papel desechable y el desinfectante. Y desinfectaríamos tanto las gafas que hemos utilizado como el pulsiosímetro y el termómetro. Las gafas después de desinfectarlas las vamos a meter como la bata en una bolsa zip con zip para poder utilizarlas las siguientes veces que entremos en la habitación. Y lo dejaríamos junto a la bata en la parte inferior del carro. Y ya lo último sería desinfectar el termómetro y el pulsiosímetro. Lo dejaríamos otra vez en el carro. Lo dejaríamos otra vez en el carro. Y ya por último nos quitaríamos los guantes desde dentro y nos lavaríamos las manos de nuevo con el gel desinfectante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!